Ya Llegó Hoy, aquí, yo siento algo sobrenatural Es que Jesús se pasea entre nosotros y nos toca y nos llena con su santo espíritu Así dijo Dios, dijo Dios Que en últimos días, Él derramaría de su espíritu sobre toda carne Él lo prometió y hoy lo está cumpliendo En todo lugar, su pueblo tiene hoy este avivamiento Y ahí está sobre ti, y aquí está sobre mí Bautizando a la congregación, su fuego arde en mi corazón Y ahí está sobre ti, y aquí está sobre mí Me bautiza, me libera y me llena el Espíritu Santo Aleluya Ya Llegó El tiempo señalado del Señor Para visitar su pueblo y bautizarnos con su santo espíritu Ajá, hoy, aquí, yo siento algo sobrenatural Es que Jesús se pasea entre nosotros y nos toca y nos llena con su santo espíritu Así dijo Dios Dijo Dios Que en últimos días, Él derramaría de su espíritu sobre toda carne Sobre toda carne Él lo prometió Y hoy lo está cumpliendo En todo lugar, su pueblo tiene hoy este avivamiento Y ahí está sobre ti, y aquí está sobre mí Bautizando a la congregación, su fuego arde en mi corazón Y ahí está sobre ti, y aquí está sobre mí Me bautiza, me libera y me llena el Espíritu Santo Y ahí está sobre ti, y aquí está sobre mí Bautizando a la congregación, su fuego arde en mi corazón Y ahí está sobre ti, y aquí está sobre mí Me bautiza, me libera y me llena el Espíritu Santo Me bautiza, me libera y me llena el Espíritu Santo Me bautiza, me libera y me llena el Espíritu Santo O Hugo, en este día, me llena el Espíritu Santo Me llena el Espíritu Santo O Hugo, en este día, me llena el Espíritu Santo Gracias por ver el video